El periodismo está cambiando, el concepto de periodismo cambia cada día. Entonces, ¿qué es hacer periodismo? Yo sé lo que es hacer comunicación. El ejemplo más claro, ¿qué hace Ibai Llanos? Ibai Llanos no hace periodismo, pero sabe comunicar bien. Entonces, ¿por qué vamos a criticar que salga nueva gente que sabe comunicar? Por eso es también un poco el debate de, ¿para ser periodista es necesario estudiar la carrera de periodismo? Es que el periodismo cambia en el día a día. No hay que criticar, hay que entender y hay que estar, como he dicho antes, abierto de mente. Saber que hoy funciona una cosa, mañana otra. Hoy comunicamos por redes sociales, mañana lo mismo comunicamos por otras plataformas que nacen. Entonces, no hay que estar reacio, no hay que estar de lo de antes era lo bueno y lo de ahora es lo malo. Si estás en esa mentalidad, no sé cuánto tiempo te va a ir bien. Pero hay que estar con el niñe Arias. Es uno de los grandes medios deportivos de este país. Uno de los principales y es un día a día que tiene de tanto las redes sociales. Aunque no tengan relación con el deporte, tú siempre le puedes dar una vuelta a una red social para que se hable de deporte. Es un poco lo hizo Adri Contreras en TikTok. TikTok es una red social donde solo se baila. Mira, no. Se puede bailar, se puede cocinar y te grabas mientras haces una receta. Se puede hacer periodismo en TikTok. Entonces, es un poco estar a la orden del día en todas las redes sociales, gestionarlas y estar siempre flexible en la mente y abierto a todas las redes que surgen.